El mapa más grande del nuevo mundo, pieza única obra del cartógrafo italiano Urbano Monte, nacido en el año 1544 y falleció en el año 1613. Este hombre revolucionó toda lógica, dado que hay quienes piensan que no es posible que un solo hombre haya dibujado todo el globo con semejante precisión. Y de esto es de lo que vamos a hablar. Ahora sí, sin más que decir, así comenzamos. El misterioso mapa del siglo XVI En sus 60 láminas, ahora ya ensambladas, hay diversas curiosidades y lugares que, por alguna extraña razón, hoy por hoy no se pueden, o no nos dejan, mejor dicho, visualizarlos desde, por ejemplo, Google Hair. Tal es el caso de una isla en el sur de nuestro país que aparece en este mapa por primera vez antes que cualquier otro registro. Es una pequeñísima isla llamada Bauschenet, si lo pronuncié bien, ahí lo tienen en pantalla, a pocos kilómetros de las Islas Malvinas. Está administrada por el gobierno inglés. Se dice que actualmente está completamente deshabitada por humanos. No hay edificaciones ni nada. Sus únicos visitantes son aves y pingüinos. Y que para poder pisar ese lugar se requiere de varios permisos muy complicados de hacer. Pero de lejos es lo más misterioso, entre comillas. Pues resulta que en este pedazo de tierra posee irregularidades que sugieren que alguna vez fue habitado por alguna civilización antigua. Otra de sus curiosidades es que se dice que poseen cuevas que aún son vírgenes en cuanto a su exploración. Y por último, diré que no hace mucho, muchas personas reclaman en internet que las imágenes satelitales públicas que cualquiera de nosotros puede acceder desde Google, dicha isla estaba borrada en gran parte, como si algo ocultanan. Y no hace mucho, o casualidad, la isla se ve al completo. Claro, con cierta duda del público. Es decir, que si lo que está mostrando es verídico o algo editado para callar a las masas. Vaya uno a saber. Según sugieren algunas fuentes, la isla fue descubierta por el inglés navegante Anthony de la Roche en abril de 1675. Ya que según fuentes argentinas, sostienen que esta información resulta más acorde a la descripción de las islas Georgia, que ya habían sido descubiertas por aquel entonces. Un tire y afloje en cuanto a quien tiene la razón, ¿no? Al menos así lo veo yo. Pero eso sí, no deja de ser un lugar más de nuestro país muy misterioso. Y ya que te menciono esto, hay una serie de videos de lugares misteriosos de Argentina, de ocho videos, y uno especial dedicado al sur argentino. Míralo cuando finalice este video. Continúo. Este extraordinario y misterioso mapa es tan preciso que hay quienes dicen que es imposible que sea auténtico. Básicamente por dos razones. Por estar dibujado con el polo norte en el centro y por la extremada precisión de algunas de las ubicaciones, que hubieran requerido poco menos de un sistema de GPS medieval. Para ser así de precisas. El original está compuesto por 60 hojas doble y fue dibujado en color con el detalle que se puede ver en esta fotografía. Lo que estás viendo en pantalla, así tal cual fue dibujado. Ahora vuelve a la actualidad porque su propietario, David Rumsey, director de la colección de mapas históricos de la Universidad de Stanford, lo ha escaneado en alta resolución y lo ha cosido, entre comillas, lo confeccionó ahí, lo manipuló digitalmente con una precisión de cirujano. El David Rumsey Map Center se inauguró el 19 de abril de 2016 en la Galería Verde, por su traducción en español, de la Universidad de Stanford. Es un centro diseñado para proporcionar acceso a la información cartográfica en todas sus formas, desde papel hasta digital. Esta obra de urbano es uno de los mapas mundiales más grandes, si no es el más grande también. Bien, realizado en el siglo XVI, se cree que lo dibujó al menos dos veces. Una copia está en la biblioteca Ambrosia de Milán, la otra la compró David Rumsey Map Center. Y el equipo que está en ese lugar tiene una vasta colección de mapas digitalizados actualmente. En particular sobre esta, todas las láminas y también el mapa completo se encuentran en ese lugar. No te preocupes, que todo está en internet. El mapa es, además de detallado, una obra de arte que incluye información de eclipses lunares, de sol, la dirección de los vientos o la duración de los días en distintas zonas del mundo. Eso es algo muy difícil y raro de hacer para la época. Y por lejos, una de las cosas más llamativas de este mapa es que también está ilustrado con seres mitológicos, tales como dragones, aves gigantes, elefantes o barcos siendo acosados por estos seres. Entre ellos, parte de la flota de la Armada del Rey de España. Te invito a ver ese temito también. Y en una de sus esquinas también se puede ver un autorretrato de Urbano Monte. ¿Ustedes qué opinan sobre este caso? Los links sobre esto te los dejo en la descripción de este video. Un caso bastante raro. Y bien, amigos, muchísimas gracias por llegar hasta esta instancia del video. Sí, mucho tiempo sin subir un video. Ya le había advertido en videos anteriores que se iba a complicar. Las razones ya la di. Pero bueno, intentaré. Intentaré. Haré lo posible porque sea más frecuente. ¿Sí? Haré todo lo posible. Ustedes, como siempre, muchísimas gracias por el cariño. La verdad que, a pesar de la inactividad que estaba teniendo en este tiempo, los números no bajaron. Al contrario, subieron. Y eso habla muy bien del público que tengo. Es, la verdad, admirable. Muchísimas gracias por el aguante. Y nada, intentaré hacer contenido más seguido. Ya saben que la situación no está fácil. Pero haré todo lo posible. Vuelvo a repetir y no me voy a cansar de hacerlo. Así que, muchas gracias, gente. Y nada más. Seguirme en las redes sociales abajo. Todos los links están ahí disponibles. Y estamos en contacto. Muchísimas gracias por ver el video. Y volveré en la siguiente. Bye.